Buenas tardes para todos y cada uno de ustedes, señores creyentes o no creyentes, ya es mi manera de ser, es mi manera de empezar un jaripeo. Recuerden que el jinete siempre va a jugar con la muerte, siempre se va a jugar la vida y es siempre bonito agradecerle a Dios por darlos, darlos el don de la vida. Regálenle fuerte el aplauso a Dios Padre Todopoderoso y a la Santísima Virgen de Guadalupe, Madre de todos los peinados, el cuadro que sí vivimos. Fuerte bonito que se escuche el aplauso y el ambiente de toda la gente de Guanajuato, que viva Guanajuato y siempre señores, pasámonos. Ya lo dijo el amigo Noro de Hidalgo, vamos a estar pendientes a los saludos a los que usted nos indique porque ustedes son. Guayalapa, de Guerrero, Oaxaca, nace la bendita la danza de la broma y el pescuro. En los danzantes de aquella tierra de gana pero muy bonita, donde los valles son blancos, dorados y a la vez son verdes, donde la flacuda, el pescal, la canta de Bernardo y el cabaleza que es única como marcar, disfrutemos la danza de la broma. Los danzantes milenarios es lo que nos traen, guerreros de Oaxaca, aparte de valentía, de punto honor, aparte de que son buenos clientes, nos traen un poquito, un poquito de su cultura. Bienvenidos a Guanajuato, señores de Oaxaca. Fuerte aplauso que se escuche que Guanajuato sabemos aplaudir. La escuela, la cultura, la enseñanza de la nación. ¡Gracias! Fui la parte guerrero presente aquí en el ruedo de la Dos Caminos. Una danza que, si me equivoco, mi amigo Pared, me corrige, dura aproximadamente como siete u ocho días, a lo poquito que sea. En la sala de conocer en toda la República Mexicana y la Unión Americana, señoras y señores, simple y sencillamente, guerreros de Guacanta de Karen Juárez, en esta tarde para toda la gente del Estado de Guanajuato, señores. Es un espectáculo, la verdad, lo que estamos viviendo y disfrutando. ¡Gracias! 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 A toda la gente, todo el contingente oaxaqueño que nos visita, bienvenidos a su casa. Señoras y señores, el hombre inicia su carrera con buenos jinetes y hasta la fecha sigue con buenos jinetes. Es un aplauso, señoras y señores, para que vean que en Guanajuato también sabemos reconocer los buenos talentos, los buenos hombres, los buenos managers. Efectivamente, Freddy Licuña, grandes amigos, que se han dado cita en esta tarde, en este ruego saludable para los señores. Ellos son los jinetes que enfrentan en esta tarde a tres potentísimas ganaderías, señoras y señores. Así que bueno, ingeniero de audio, si tenemos listas las presentaciones de esta ganadería que viene haciendo cosas impresionantes en todo México entero, señoras y señores. ¡Gracálele fuerte el aplauso a la poderosa yuniense del señor Pedro Gavino, orgullosamente cuaranjuatense! ¡Ahí está, señoras y señores! Efectivamente, Freddy Licuña. Señoras y señores, hablar de Guanajuato, hablar de Jaripeos, conocer avanzantes personalidades que han dado su vida, que se han dedicado y han hecho grande el Jaripeo en esta zona. Una ganadería que también, de la mano de un gran amigo y si hiciera fuerte, una ganadería formada en el año de los ochentas. A un mismísimo campeonato de diablo, señoras y señores, con Jorge Rojas Leone, ganaderíamos y famales. Con el aplauso lo recibimos en esta tarde, señoras y señores. Aquí está el amigo Freddy Licuña, el mismísimo hombre, ya tiene pagada las filpresidenciales, allá en el mismísimo infierno, los infernales. Hoy, en esta tarde, juega para ustedes Freddy Licuña. Lo que pasa es que ya está la filpa agada ya porque a contra le hacen un traje. ¡Órale pues, señores y señores! Pues saludos a todos y cada uno de ustedes comenzó. ¡Gracias! 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 El jefe de cuadrilla, pasa revista, sus duros jinetes. Apresta la prueba y llega el momento de bordo, entiendo sin legaria al tipismo creador. Solo te imploramos humildemente, a ti, que fuiste gilete del apocalipsis Las piernas y las escuelas se aprojen, y los dos brazos no soporten el tricotero del último hermano Las piernas, dale cuenta, fuera capas, fuera gente, pero vamos a correr, así se va Gracias señores, bienvenidos al Juan Luis Gracias señores, bienvenidos al Juan Luis Gracias señores Gracias señores Listo señores, avanzamos el primero de la tarde Los infernales del campeonato de Diablo, se llama San Ramón Es suficiente, Juanito Junior de Tócuaro Bienvenidos señores, todos los amigos que vienen para disfrutar del mariquero, pasa ratito, disfrutate del baile, que también va a estar sensacional en este cámarco, señores, ya se lo sabe, a la tarde, Juanito Junior de Tócuaro, es el 15 de agosto para ustedes, llega la dinastía de Tuzalco, Michoacán, ozomio. El ganadero ya le está poniendo el petal americano, se está dividiendo la ciudad de Andrés ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Suscríbete! 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 ¡No? ¡Santa Montes de los Infernales, señores! Hoy no fue por razón, porque yo no escuché, aplauso para el presidente José Ingrato. En la fuente, un buen aplauso, señores. Juanito Junior de Tocuá Rodríguez Andante. Le ha tocado un toro impresionante de los Infernales de Gordia Rojas. Vaya Salta Montes de Rigo, Fred. Usted la vivió, usted la vio. Un toro chico, un toro meridiano y un toro grande, el güey que vende las cartas. ¡Santa Montes de Rigo! Ahí está la richa en la mano, su padrito. ¡Adelante! El chiflido. Mi amigo Charlo de Nero, sacado del imperio Curepecha. Véngase de una vez a dedicar la monta sobre el muerto de las coronas y en el petate de las muchachas. Valientes, aclaro, valientes, no calientes, ¿eh? Todos parejos el chiflido y el hombre que no chifle sufre de impotencia sexual. Papas, ahora el tres. Una, dos, tres, el chiflido. Ahora, un chiflido para las bellas mujeres, ¿sabe? ¡Hombre, el chiflido para las bellas mujeres! Para las bellas mujeres, parece que van abriendo vacas, ¿verdad? Todos parejitos. Una, dos, tres. Chicas, avienten un huevo a los hombres porque no saben chiflar. ¡Algún chica! Llamen hombres, hasta las traemos oyendo por nosotros. ¡Ay, ay, ay! Un poco de entretenimiento, ahí sacamos de onda. ¡Déjate lo que se vaya, apenas que se vaya rematando! ¡Vamos, nuestro padre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Aquí es un gran marco! ¡Este todo brindó! ¡Sigue con frente! ¡No se agüiten cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdenme al Chavo! ¡Ayúdenme al Chavo! En el violín de Rancho Los Infernales, Gallico Escobedo ¡A los Puebles Morro! ¡Vamos a Música! ¡Música Juan Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí se termina! ¡Vamos! 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 con este ejemplar, señores, viene la TN, en esta ocasión, señores, qué bonito esto, un poquito, que lástima que hace un ratito, déjase Gallito de Sobedo, ya está listo el jinete, o Jorge Roja, lo vamos colocando en el Tretán Velitero, este ejemplar, ya le prepara el sol caliente para que el cajón reviente, señores, en esta ocasión, avanzamos, porque tenemos tarifero, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 que se busquen contra vamos a dar la estrella la laguna, amigo escuadrera vamos a dar la estrella vamos a dar la estrella que nos quede la estrella con un rincón de la vida ¡yeah! ¡yeah! vamos a dar la estrella rico escuadrera rico escuadrera ¡cuál va a ser reviviendo! salida de este viejo bonito que está teniendo al mar lo que a mi vida nos tenemos y la comienza con un poco de espera dando nervios que hubo que despedir pero vamos a regresar con este bonito tiempo que busca sacarse del cor de un grupo de manera que descuadrera y en manera de expresar bien, con iglesias amores ¡ay! ¡aquí de tanto! ¡bota limpiesita! ¡aquí de tanto! ¡aquí de tanto! ¡y ahí! ¡aquí de tanto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya torazo! ¿Qué puedo decir, señoras y señores? Recuerden que el jinete viene a quedar, pero en todo viene a tumbar. Ese es el quehacer, por eso es el Jaripeo. Se llama Jaripeo, compadre. Aquí está la gente que vino a verle, a los amigos de la banda Guadalajara, a los amigos que vinieron a verle, a los pequeños musicales de Zafán. ¡Suscríbete al canal! 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 El batallón es el presidente de esta torre, Cristóbal Chávez. Sobre el juego de las comas, sobre el juego de las comas. Un poquito de patanzas, aquí viene Rey de los Valles. La primera oposición de la tienda. Hay que empezar a ver si hay que ir. Primero dentro de la tienda. Y hay que empezar a ver si hay que ir. Aquí estamos en esa ocasión. ¿Listo, papá? ¿Listo? A volar, si es así, es posible. Ubina por atrás. Listo para enfrentar a este premio de los Valles. Un buen vicio de Católico. No se detienen todos los chicas aroes. Desde el Valles, al pasar del tiempo de comido. Vamos a ponerle suerte muchachos. Que se traen el clave. Dicen dicho de Ita. Que me han sacado ni muchas gracias. Listo para enfrentar a este premio de los Valles. Listo para enfrentar a este premio de los Valles. Hoy es nuevo Chile. El premio de los Valles, al pasar del premio de los Valles. No se detienen todos los Valles. No se detienen todos los Valles. Lo se detienen todos los Valles. Pero sabiendo. Vamos a ver este premio de los Valles. Parece que aún así. Parece que es el momento preciso para que este cupido pueda regresar la jugada. El caballero levanta la mano, dice, está listo el rey de los Valles, vamos a ver, a este partido de las alzas, el castillo de los jugadores del presidente, esto nos ha hecho, siempre en la cuenta, aquí sale, saliendo el rey de los Valles, los encargados del campo de trabajo. Está pisando de la pierna, cuidado muchachos, y de verdad Freddy, buena apreciación, que buen lazo de este caballero sensacional, quitándoles rápidamente. pero yo quiero que le den el aplauso fuerte vamos a reanimar a este muchacho le piso la pierna señores le den el aplauso fuerte vamos a hacer sentir estos guacaqueños en Guadalupe se les aprecia Freddy Vicuña 16, 16 de septiembre el recono de los destructores señores ahora estás con la ganadora con parte mucha gente me responde bien hombres que no hay en el juego y el hombre que llevo a la llena punta somos todos los occidentes y todos los niños y la gente que llevo en el aplauso vengan de tu bebé aquí es lo que ya quiero aprecer amigos que no hay en el juego vengan de tu bebé también de tu bebé ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el chino de su boca madre Vete para acá compadrito déjase por acá Edén Ruiz se va a mochar pero déjase a los víctores señoras y señores, ¿le gustó la monta que acabamos de ver? ¿qué se merecen estos dos señores? porque la gente de Guanajuato sabemos de calteo a ver si la gente lo tiene fuerte aplauso para el siguiente fuerte aplauso para el caballero ahí está y acompáñenme en Guanajuato tenemos buenos toros tenemos chiquetes, por eso ¡Arriba Guanajuato! el señor Jorge Pineda le dedicó la monta al igual el amigo Edén Ruiz y ahí está el premio en efectivo compadre también a los narradores los narradores pero digo repito y afirmo pinche cuero hijo de su bata en la nación de corazón ¿qué puedo decir compadre? ¿listo me ha hecho río? vamos pues eso es para las educadas y los tres toros ¿verdad? entonces ¿tienes el paquetote? ¿por qué está marcada? ¿por qué? para el paqueto en serio que a más de dos nos puso al borde de la botaja y a más de tres nos puso de pie esta jugada sensacional que nos regaló este cheque de arreglín con la belleza divina señores la número nueve ya viene en camino se llama el baquero de Querétaro así las cosas de este pan vamos a ver este todo corrompato que ya viene al cajón de los infernales vamos a ver este mapa viene para el gran baquero de Querétaro y por ahí está parado la rifa mi conga cachorrín y recuerden el siguiente rifa de la carne el domingo el champán de ingresos del peluche que es adentro del nuevo el inventario sale dicho por el periodo en el sereno donde tenemos un apuntamiento pero ahora mismo vamos a despediciar bueno amigos vamos a ver este mapa bandero de Querétaro es evidente a los desamigos Rafa Aguilar a toda la banda que está presente en esta tarde vamos a ver este mapa vamos a ver este mapa el nombre de Querétaro aquí viene este mapa el nombre de Querétaro Y ahora sí, señores, todo chaparrito perfectoso de los internales, señores, señores de Guacaca. Vamos a ver, el siguiente jinete de los guerreros de Guacaca, Juanquero de la Soledale. Listo, ya la orden para hacer el sorteo se encuentra este soberbio, todos los enemigos, para ver que lo que usted quiera meter, fue... ... 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 ¡Vamos a poner en emoción la presión de la vida! ¡Vamos a poner en emoción la presión de la vida! ¡Vamos a poner en emoción la presión! ¡Vamos a poner en emoción! 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 Gracias.